Desde la capital bambuquera del mundo, hace su presencia la Iglesia Católica Anglicana, llevando el Evangelio al servicio de los pobres y entre los más pobres. Señor Obispo Germán Orrego, sacerdote de la ACC, y miembros que nos acompañan en este cuarto sínodo. Con ustedes, el reverendo José Delio Cardoso Trujillo. Tengo el gusto de presentarles la misión que dirijo bajo la dirección del Espíritu Santo y en la compañía de la Santísima Virgen María. La del Santísimo Sacramento con sede en Neiva y la de San Miguel Arcángel en la vereda de Arenoso del municipio de Rivera. Trabajo evangelizador que realizamos mancomunadamente con el clérigo en formación Carlos Humberto Sandoval Rodríguez. Nuestro lema principal en esta tarea es Haciendo Escuela del Evangelio. La pastoral se desarrolla tomando como punto de partida central la celebración eucarística en su horario dominical de las 7 de la mañana. En esta celebración la tarea principal es navegar por la palabra, confrontando los textos litúrgicos con otros apartes que nos sirven para vivir lo que Dios nos pide, escuchar, obedecer y seguir. Los martes celebramos en honor a Santa Marta bendita aprendiendo de esta gran mujer las grandes virtudes que la caracterizaron en su santidad. Los jueves, día especial del sacerdocio, esta celebración titulada en Adoración y Celebración está centrada en la adoración a Jesús expuesto solemnemente. Oramos de manera muy especial por nuestra iglesia, su cabeza y todos los sacerdotes, sus misiones y sus familiares. Seguidamente viene la Eucaristía en honor al sacerdocio de Cristo. Nuestra tarea principal consiste en que los fieles entiendan, vivan y practiquen la palabra con un espíritu continuo de conversión, según nos lo dice el Salmo 18. Tus palabras son espíritu y vida y Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. Por lo tanto, mi tarea como sacerdote es formar almas para el encuentro con Dios. Se encuentra conmigo la profesora Rosalba Montilla Charri, quien tuve la oportunidad de distinguir aproximadamente ocho años. Y le hemos dado, le doy la oportunidad para que ella exponga su parte espiritual desde que llegó a nuestra comunidad del Santísimo Sacramento. Bienvenida sea, profesora Rosalba. Muchas gracias, Padre Delio. Muy buenos días para el señor Obispo y todos los sacerdotes allí presentes. Desde el momento en que tuve la oportunidad de conocer al sacerdote Delio, para mí fue muy grande este encuentro y siempre le agradezco a Dios, Padre, por habermelo puesto en el camino, ya que he crecido espiritualmente al lado de él y al igual que toda mi familia. También todos conocemos de su trabajo, de su entrega para la comunidad y estamos felices. Yo personalmente estoy muy feliz de haberlo encontrado porque mi vida espiritual ha cambiado bastante y me encuentro muy feliz en la iglesia en la que estoy asistiendo. Soy un artesano con herramientas dispuestas para prolongar la vida con la ayuda del Espíritu Santo más allá de la existente, formador auditivo y disciplinario cristiano, teniendo siempre presente el gran principio anglicano. Muéstranos que hay algo claramente expuesto en las Sagradas Escrituras que nosotros no enseñamos y lo enseñaremos. Muéstranos que hay algo en nuestra enseñanza y práctica claramente contrario a las Sagradas Escrituras y lo abandonaremos. Nuestro objetivo principal en la misión, en el trabajo es todo con la palabra, nada sin la palabra.